¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Pero bueno, va, Kugan, macho. Me está jodiendo la intro, cabrón. Muchas gracias por esos 5 meses de suscripción. Espero que disfrutes de tu banana, ¿eh? De la tremenda tula. Espero que estéis vosotros también de puta madre. Yo, como podéis comprobar, estoy en Twitch y estoy grabando esto en base a la información que tenemos de Evil Dead del videojuego. Como bien sabéis, este juego, pues bueno, salió, que generó muchísima expectación, mucho hype, más o menos podríamos decir que a la par de VHS, que a la par del de la matanza de Texas, que hay que esperar a que salga, que a la par de también, ¿cómo se llamaba el otro? El de... En el que te transformabas en objeto, que se me ha olvidado el nombre ahora mismo. Bueno, tú te acuerdas, ¿no? Pues ese. O sea, todos los, digamos, asimétricos estos que han ido saliendo o videojuegos del género este de terror, Viernes 13, Predator, Evil Dead the Game, han tenido ese comienzo y esa expectación, que fue la verdad que bien, Prom Night, eso también. La expectación ha sido bien, pero luego, pues al final, se han hundido solos. O sea, no han tenido mucho más camino, digamos. Sí que es cierto que Evil Dead the Game está intentando ahí como hacer cosas para enganchar de nuevo a la gente, pero no terminan de ver cómo hacerlo, ¿no? Y en este caso, y en este punto, va a ser gratis por tiempo limitado, exclusivamente en Epic Games. Según me han dicho, si tú te haces con el juego ahora, en este momento que es gratis, se te queda para siempre en la cuenta, ¿vale? Lo digo por si acaso, o yo que sé, lo queréis tener gratis, pues ahí lo lleváis. Salva al mundo como Ash y su tripulación, o qué malo, como Kandarian Demon. Descarga Evil Dead the Game en cualquier momento del 17 al 22 de noviembre. Ahí lo tenéis, el juego, ¿no? Teníamos muchísimo hype cuando salió esta información, cuando salieron los trailers, cuando vimos la pedazo de animación que tenía, pero ya sabéis que no todo es visual, realmente. Steam Charts, quiero buscarlo para que veamos un poco cuál es la media que tiene. Evil Dead the Game, para que nos basemos, ¿no? Lo que pasa es que está en Steam, claro, porque al ser de Epic, ¿tiene algo en Steam o no lo tiene? Porque si no, entonces no puedo verlo, claro. Si no lo tiene aquí, ¿no? Evil Dead. No sé si con Evil Dead saldrá. No, no. Porque este no es. Y los otros tampoco corresponden. Ash vs Evil Dead. Creo que era este, puede ser. Pero tampoco sale. ¿Será que no lo tiene el juego en Steam? No lo sé, pregunto, pregunto. La verdad que no tengo ni puta idea. Aquí hablan de Epic Games, pero bueno, por tener un bare modo de lo que vienen siendo la cantidad de jugadores que hay actualmente en el juego. Como podemos ver, pues no es que haya muchísimos. Si no me confundo, en Stream, ¿cómo era? Stream Chart. No, Stream no. Bueno, Steam Chart. No, espérate. Era la otra página. Déjame un momento. En Twitch Tracker. En Twitch Tracker podemos ver un poquito algo más. A ver. Twitch Tracker. Vamos a buscar Evil Dead The Game. Aquí estás. Es este de aquí abajo. Vale. Y así sacamos algo de información de lo que viene siendo por la cantidad de... Madre mía, tú. Diez canales emitiendo el juego, ¿eh? En el mundo. O sea, en lo que viene siendo todo Twitch. Diez canales emitiendo el juego. 62 espectadores viéndolo. Media de los últimos 7 días, 80 espectadores. Pues podemos decir que este juego está muerto. O sea, básicamente. O sea, es que no hay que buscarle más palabras a esto. Esto está más muerto que Muertini. O sea, no me esperaba que fuese a estar tan mal porque, yo qué sé, al final cuando salió sí que tuvo bastante pico. 46.000 espectadores, tal. Pero hostias, es que se ha pegado una hostia increíble, ¿no? O sea, vaya locura, tío. Un pico de 1.000 jugadores, pero es que ha estado durante muchísimos meses fatal y ahora ya pues nada, o sea, directamente, ¿no? Ya también es cierto de que hemos notado un bajón de viewers en Twitch, sea por lo que sea, ni puta idea, pero bueno, incluso nosotros en Dead by Daylight lo hemos notado, pero Ash de Evil Dead hasta luego, ¿no? O sea, esto es irresucitable, como se suele decir. O sea, con 76 viewers en Steam, que suele ser en donde realmente se mueve la gente y en donde los videojuegos se retroalimentan, ya que el creador de contenido atrae a gente, se lo muestran más personas, esas personas otras personas, ¿sabes? O sea, es la cadena de favores de los videojuegos. Realmente, gracias a estos medios, es por lo que siguen estando más activos estos juegos actualmente. Pero cuando no funcionan, pues no funcionan. Es lo que hay. El bajón de Twitch es en general por el abuso que hace la plataforma con los anuncios. Sí, no me extraña, no me extraña en absoluto, la verdad. Tiene más anuncios que la tele. Entonces, lo que os quería comentar yo y lo que yo pensé en su origen, que a día de hoy, pues no sé si será posible, pero seguramente en un futuro sí, es que Evil Dead, The Game, debería tener una colaboración con Death by Daylight, aparte de la que tenemos de Ash, en donde tendrían que tener su propio DLC. Me explico, en plan, meten un killer de su videojuego, meten a Ash de joven, a Ash con otra skin, tres, cuatro skins, no, al final tiene un huevo, o incluso a otros personajes para jugar de lo que viene siendo la saga esta del juego, ¿no? Como el caballero este no estaría mal para combinar ahí con el DLC este nuestro del caballero o la chica, ¿sabes? Algo así, o sea, debería ser lo que realmente en su día tendrían que haber hecho y no haber invertido tantos millones en hacer el videojuego que ahora pues ya no juega nadie. Entonces, pasa lo de siempre. Con el videojuego de Predator, si buscamos, seguramente esté por ahí. Predator. No sé cómo se llama el juego de Predator, la verdad, el juego ese último que hicieron, no tengo ni puta idea. El Hunting Grounds creo que era, ¿no? Si no me confundo, si no me confundo, creo que era este. Era este, ¿no? Si no me confundo, que tú ibas con Predator y tenías que matar a los otros supervivientes que estaban jugando. Es un asimétrico, básicamente. Pero, bueno, si no es este, disculpadme, pero yo creo que sí que era este. Tampoco lo tengo 100% seguro. Tenemos aquí un pico guay, no sé cuánto era el pico, 13.000, bueno, no está mal. Pero vamos, hay un canal emitiendo en directo, ¿me entiendes, no? Y si buscamos lo que viene siendo Friday 13, o sea, viernes 13, The Game, aquí, pues, otro juego que también me entienden, ¿no? A ver, todos los juegos que salen así es que al final se mueren y mira que este juego era un juegazo, ¿eh? Hostia, un pico de 50.000 jugadores, macho, vaya puta locura, cabrón. Pero claro, es que lo que pasó con la licencia lo destrozó, o sea, es que lo destrozó completamente. Y a día de hoy, de hecho, es que no se puede ni resucitar el juego porque la licencia se dividió en dos, ¿vale? Está el director que posee lo que es la imagen de Jason y está el otro director que es el que posee la historia de Jason, o sea, es una puta locura lo que ha pasado con esta licencia, pero bueno, que esto repercutirá, esto ya cuando se mueran los pesados estos que se le han dividido ahora por la pasta, pues en un futuro tendremos más cosas de Jason, pero claro, nos pillará con 70 años, ¿sabes? Entonces, pues, un abrazo. Pero bueno, yo qué sé, pues es lo que hay, ¿no? Una desgracia, pero el único futuro que yo veo a este tipo de videojuegos realmente es hacer colaboraciones con Dead by Daylight. Y aún así, Dead by Daylight está también bastante jodidillo con todo lo que está pasando, con todas las mentiras que nos cuentan, con lo poco que hacen, con lo que están mostrándonos ahora desde Japón. O sea, sé que cada vez se les cree menos y cada vez aburre más el juego porque no toman soluciones ni medidas ante lo que la gente se queja y es como en plan, tío, pues me paso a otro videojuego y que os den por el culo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería hablar de esto para que tengáis información al respecto, que me deis vuestra opinión y es lo que yo creo, que en vez de haber invertido tantos millones en hacer este videojuego les hubiese salido más rentable para Death by Daylight y hubiésemos quedado todos mucho más contentos seguramente. Pero, bueno, cosas que pasan, es lo que hay. Os quiero mucho, nos vemos.